Bueno chavales, el vídeo de hoy va a ser con nuestro nuevo juguete, un salto de madera. Le he hecho un apaño al salto porque no traía cuerdas para ponértela a la espalda y como queremos ir en bici, pues le he tenido que poner yo una mochila vieja con unas cuerdas atadas para ponértela a la espalda e ir perfectamente. Podéis ver la mochila que le he puesto, funciona a la perfección, aunque parezca una tortuganilla. ¡Venga, vámonos! Ya estamos aquí en el sitio donde vamos a saltar, así que voy a montarlo. ¡Vamos allá! Como habéis podido observar, es súper intuitivo. Es algo muy bueno que tiene. El primer día no necesitamos instrucciones ni nada para montarlo. Pesa muy poquito, creo que son 6 kilos o así. Lo puede montar un niño, así que está súper bien. El único contra que le pongo es que no viene con la mochila, pero bueno, no pasa nada. Si tienes pensado salir con él a la montaña y eso, cómprate la mochila, que aunque cueste un poco más, pues bueno, lo vas a aprovechar. Nosotros no la hemos cogido, tenemos nuestras cosillas que podemos hacer, nuestras chapucillas. ¡Listo para montar! Bueno, ahora mismo estoy recogiendo ya, que bueno, lo único que hay que hacer es deshacer lo que hemos hecho antes. Lo único que tiene un poco más de complicación es meterlo otra vez todo en su sitio. Lo demás, todo facilísimo. Y ahora lo plegamos. Tiramos nuestras cuelecitas. Y ya veis que queda perfecto. Para finalizar, quería deciros que llevo un par de días probándolo y me parece un invento bastante divertido. Que lo puedes tener en mitad de la calle y estar saltando con los chavalines, con los niños pequeños, con lo que queráis. Se puede hacer un montón de cosas, como utilizarlo de recepción, pero sin las patas, las patas que traigan las podéis poner. También lo podéis hacer como salto de altura, ¿sabes? Ponéis un limbo y lo saltáis por encima. También podéis hacer competiciones de alguien que lleva más lejos. Bueno, lo que se os ocurra, infinidad de cosas. Que bueno, que disfrutéis mucho el vídeo. Que me lío, venga, chicos. Hasta la próxima.